Salió del camión. Si vemos dos camiones circulando en el paño izquierdo, que en el reglamento de tránsito está prohibido, ya estaban cometiendo una inflexión de tránsito. Si una persona pertenece a una empresa, las acciones civiles y penales, los afectados en el accidente pueden demandarla, civil y penalmente. Si la persona estaba en estado de veridad, ¿cómo el propietario de la empresa, del camión, le dio a una persona un camión a una persona que bebe? Si el tipo consume drogas, ¿cómo esa empresa también va a ser responsable?